En vigencia ley de comunicación una vez que se publicó en el registro oficial. Control de distribución de droga en centros educativos. Avanza proyecto Coca-Codo Sinclair, uno de los más importantes del país. Municipio de Quito plantea reformas al Código de Transporte. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Cordiales saludos a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo particular a nuestros compatriotas que residen en el exterior. Enseguida el detalle de las noticias. Según la cadena británica BBC, el ex agente de la CIA, Edward Snowden, escogió a Ecuador como su primera opción para solicitar asilo por las siguientes razones. La vocación antiimperialista del gobierno ecuatoriano. Un tratado conjunto de extradición que no contempla los delitos de carácter político. El apoyo regional con el que cuenta Ecuador y la escasez de otras opciones. El presidente Rafael Correa ha demostrado que no teme enfrentarse a las grandes potencias. Refiere la cadena británica. Ecuador ya tiene como antecedente el refugio concedido al australiano Julian Assange. Nosotros ratificamos totalmente, que a nadie le quepa la menor duda. Por ahí he visto comentaristas opinando que Julian Assange debería salir, renunciar al asilo otorgado por el Ecuador para no causarle problemas. Nosotros no estamos causando ningún problema Julian Assange. Nos da mucho orgullo y satisfacción haberle otorgado el asilo y que esté bajo la protección del Estado ecuatoriano y podrá permanecer en la embajada del Ecuador en Londres el tiempo que crea necesario, el tiempo que él a bien desee. La ley de comunicación está en vigencia una vez que fue publicada en el registro oficial. Este cuerpo legal fue firmado por el presidente Rafael Correa el pasado 21 de junio durante la grabación del enlace ciudadano en la parroquia San José de Minas en Pichincha. La ley de comunicación contempla la conformación del Consejo de Regulación en un plazo de 30 días, mientras que la designación del Superintendente de Información y Comunicación saldrá de una terna que envíe el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana. En el tercer suplemento del registro oficial ha sido publicada la ley de comunicación por lo cual entra en inmediata vigencia. Nos permite que se conforme la institucionalidad, que empiecen a correr los plazos y que también ya luego este Consejo asuma las responsabilidades que están planteadas en la ley. Y también demostraremos que es una ley que lo único que hace es regular a un poder fáctico que no está dirigida contra nadie, sino que es una ley a favor de los derechos. La nueva ley de comunicación posibilitará la equidad en la distribución de las frecuencias radiofónicas y la profesionalización de los periodistas. Además se impulsará la creación de medios alternativos. Los detalles en esta nota elaborada por la Agencia de Noticias Andes. La ley de comunicación aprobada el 14 de junio en Ecuador dispone en el artículo 106 la redistribución equitativa de frecuencias, 33% para medios privados, 33% para los medios públicos y 34% para los medios comunitarios. Hasta el 2009 Ecuador registró una entrega ilegal de 900 frecuencias de 1.400 existentes, por lo que se concluyó que la democratización de la comunicación estaba en riesgo. La coordinadora de radios populares del Ecuador, Corape, expone que las radios comunitarias, populares y alternativas no alcanzan ni al 2% del espectro radioeléctrico en el país andino. Esperamos que con la redistribución se vayan fundando cada vez más medios y hace muchísima falta en toda la parte costa, insular, en todo lo que es de Sierra y Amazonía. Una vez que se cumpla con la reversión de frecuencias, se contará con una diversificación de voces, es decir, se arrebustecerá a los medios alternativos, indicó el experto que se encargó de estudiar por dos años la entrega de frecuencias en el Ecuador. Sin embargo, para el representante de las radios alternativas de Latinoamérica, en la ley que está en revisión del presidente Rafael Correa, existe un gran desafío para las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, para que se empoderen de un nuevo proceso que permite la pluralidad de voces y de información. Creo que nuestras organizaciones aún están muy pasivas, creo que están esperando que papá gobierno les monte su radio y creo que esa actitud es negativa, o sea, creo que nuestras organizaciones lo que tienen que hacer es tomar iniciativa y crear sus medios de comunicación. De su parte, Dávila indicó que un medio alternativo debe nacer de la necesidad de una comunidad y de un colectivo, y con independencia de la línea editorial del gobierno de turno. Más buenas noticias. Ecuador se plantea como objetivo prioritario eliminar las peores formas de trabajo infantil hasta el 2015. Avanzan trabajos en el proyecto Coca-Cola Sinclair. El ministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda, en compañía del ministro de Electricidad y Energía Renovables, inspeccionaron los trabajos que se ejecutan en la casa de máquinas y en los túneles de conducción. Aquí los detalles. El recorrido se lo hizo vía aérea y terrestre. Los ministros coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda y de electricidad Esteban Albornoz verificaron los trabajos cumplidos en la casa de máquinas, donde se finaliza la excavación de la caverna para la instalación de turbinas que pondrán en operación este megaproyecto hidroeléctrico. Lo de la obra es impresionante ver seis kilómetros de túneles. Es un complejo estructural muy difícil seguramente de hacer, pero vemos cómo está avanzando. Este espacio es una excavación de 220 metros de longitud, por 50 metros de alto y 30 metros de ancho. Allí se instalarán las ocho unidades de generación. Va a cambiar definitivamente la historia eléctrica y marca una nueva época para nuestro Ecuador. Los ministros también llegaron hasta el túnel de conducción de la obra, donde observaron la colocación de láminas de hormigón que recubren el corredor subterráneo. Un total de 4.947 personas, entre personal técnico, operativos y de apoyo, trabajan en la construcción del proyecto hidroeléctrico. De los cuales 3.500 son nacionales, 800 trabajadores son de aquí de la zona de influencia, el resto de todas las provincias del país. Coca-Cola Sinclair es uno de los ocho proyectos de generación que en la actualidad se construyen en el país. Tendrá una capacidad de producción de 1.500 megavatios. El Plan Nacional del Buen Vivir para el periodo 2013-2017 fue aprobado con los tres ejes fundamentales, consolidación del Estado democrático y el poder popular, garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos y la transformación productiva y económica del país. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo afirmó que en los objetivos del plan se establece el cierre de brechas entre ricos y pobres y la erradicación de la extrema pobreza hasta el 2017. Asimismo, expuso que la aprobación del plan implicó un amplio proceso participativo y consensuado con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, incluyendo aportes de la comunidad internacional. Este plan está articulado sobre tres ejes fundamentales. El eje primero es de construcción del Estado democrático y consolidación del poder popular. Un segundo eje tiene que ver con consagrar las libertades y los derechos que plantea el esquema del buen vivir. Y un tercero tiene que ver con el gran reto de la transformación económica y productiva del país. Por su parte, la Secretaría del Consejo de Planificación informó que el plan se aprobó con 12 objetivos, 93 metas, 11 políticas y 1.095 lineamientos con los que se buscará profundizar la equidad y el cambio de la matriz productiva. Este es un plan diseñado, hecho, pensado para la acción. No nos interesa tener un plan libro, un plan que se guarde en los anaqueles. Nos interesa sobre todo tener un plan que guíe la administración pública, que guíe la política pública, que sea un referente para nuestra acción. Los recursos para el cumplimiento del plan saldrán del sector público, la inversión externa y del sector privado, que podrá aportar recursos con su inclusión e impulso en el cambio de la matriz productiva. El Estado aportará con un monto de 47 mil millones de dólares para cumplir con lo propuesto. Con el fin de frenar el incremento de accidentes de tránsito en la capital, el municipio de Quito presentará a la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico Integral en materia de tránsito, transporte y seguridad vial. El alcalde de la capital entregará en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional las propuestas jurídicas que planteará el Cabildo, ya que los accidentes de tránsito son la principal causa de muertes violentas en las vías de la ciudad. Porque en el distrito metropolitano los muertos por accidentes de tránsito, las muertes son la principal causa de muertes violentas. Entonces no es un tema menor, no es un tema al que hay que ponerle solamente unos parches, hay que hacer una modificación sustantiva. La reforma apunta a establecer mayores sanciones a los conductores en estado de embriaguez, aquellos que usan el celular mientras conducen, los que no usan el cinturón, no respetan el semáforo, el paso cebra, etc. El paquete contempla precautelar la seguridad de las personas, por ejemplo, con el conductor elegido. También se plantea que si el conductor ebrio se niega a hacerse el control de Alcochec, será sancionado con todo el peso de la ley. Por eso estamos planteando una lógica de que se correspondan las sanciones a la falta, a la gravedad de la falta y a la gravedad social de esa falta. El supervisor general de la Agencia Metropolitana de Tránsito indicó por su parte que según la tasa estimada de muertes por accidentes de tránsito para países seleccionados y grupos de ingresos expuesta por la Organización Mundial de la Salud, se establece que el Ecuador está en un promedio de 27 puntos. Si bien la tendencia es a la baja, en el caso del distrito, la tasa es menor pero sigue siendo alarmante. En el año 2012 tenemos aproximadamente 320 personas que fallecen por este, que es accidentes de tránsito, la primera causa de muertes en la ciudad. Otra propuesta del cuerpo legal se refiere al abuso de algunos conductores de buses, pues el 70% de la población utiliza este sistema y por lo tanto merece mayor protección. Las paradas deben ser respetadas. Igualmente, el proceso para que el municipio asuma las competencias en control de tránsito está en su fase final. Los agentes civiles dieron los exámenes teóricos y están próximos a obtener su acreditación. El Ministerio del Interior realiza una campaña para evitar la distribución de droga en los centros educativos del país. Los primeros operativos tuvieron una respuesta positiva. La Policía Nacional persigue al microtráfico de drogas, es decir, a las mafias que venden estas sustancias en pequeñas dosis. En esta lucha, la policía debe distinguir al adicto del traficante. Siempre hay que diferenciar la tenencia con el consumo y en eso la gente de antitarcóticos está debidamente capacitada para saber cuándo se procede a la detención y cuándo se considera como una persona que es un consumidor. Este año se han capturado 3.3 toneladas de sustancias estupefacientes destinadas a la venta en el Ecuador. Solo alrededor de los centros educativos se han detenido a 38 personas que vendían estas sustancias. Fueron detenidos afuera de unidades educativas en Pichincha, en Guayas, Santo Domingo, Azuay, Esmeraldas, Carchi, El Oro, Manaví e Inbabura. Se fue aprendido 450 gramos de cocaína y 623 gramos de marihuana. La comunidad está obligada a denunciar. Ciudadanos adultos que se dedican a esta ingrata labor de venderle las diferentes drogas a nuestros estudiantes. Es decir, estos locales, estos lugares que se allanaron, están cerca de los establecimientos educativos. Como parte de su trabajo, la policía reúne las evidencias que confirman o descartan las denuncias recibidas. Un total de 158 migrantes residentes en España podrán regresar a Ecuador en el marco del Plan Retorno de Educación. Y ahora en lo internacional, líderes de organizaciones sociales aclaran que no desean derrocar a la presidenta de Brasil. En Argentina se acercan las elecciones seccionales. Estos y otros temas de carácter internacional en el siguiente resumen. Gobernadores y alcaldes se reunirán con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para acordar un pacto nacional que ofrezca soluciones a las demandas de los manifestantes. Varios líderes de organizaciones sociales, participantes, aclararon que no desean derrocar a Rousseff. A sus 76 años de edad, después de haber sido tres veces primer ministro de Italia y liderar el centro derecha durante las dos últimas décadas, Silvio Berlusconi ha sido condenado a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por el llamado caso Rubi. En Catatumbo sigue la represión policial por las protestas. Al menos 16 heridos y dos muertos son el resultado de los enfrentamientos entre las autoridades y los campesinos protestantes. La situación se recrudeció cuando el presidente Juan Manuel Santos declaró que se debe recuperar la zona a como dé lugar. Por el cierre de la empresa de radio y televisión de Grecia, cientos de personas asistieron a un acto celebrando en las afueras de las instalaciones para manifestar su solidaridad con los trabajadores despedidos. Los profesionales de la comunicación consideran además que esta medida es negativa para la democracia. Llegamos al final del informativo, como siempre les dejamos con el entrevistado del día. Los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En el marco de los preceptos establecidos en la política del buen vivir, el Gobierno Nacional pone a disposición de los ciudadanos y de las instituciones del Estado un sistema digital denominado Cero Papeles. Para hablar precisamente de este tema, hemos invitado a William South, Director Nacional de Registro de Datos Públicos. Doctor South, bienvenido al Ciudadano. Muchas gracias. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, dentro de aquellos proyectos que lleva adelante el Gobierno Nacional, siempre esperando generar un mejor vivir, siendo parte de ese buen vivir, facilidad para el ciudadano. En tal sentido, la unificación de bases de información que mandó la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos y sus reformatorias en el mes de diciembre del año pasado, nos ha llevado a generar el proyecto Cero Papeles, mediante el cual interoperamos la información de los entes registrales y vamos a evitar que el ciudadano inicialmente lleve copias de papeleta de votación, copias de papeleta de la cédula de identidad, porque son documentos que ya reposan en los archivos físicos de las instituciones y el ciudadano no tiene por qué debarlos. Es más, todos estos documentos, esas copias de documentos, solamente generan o ocupan espacios físicos de las instituciones, porque no tienen ninguna validez legal. Una copia simple de una cédula de identidad no tiene validez versus la presentación de la cédula física. Qué mejor aprovecharnos del proceso de interoperación de datos públicos, de registro público, para facilitar la vida ciudadano. Qué fácil o qué mejor sería para el ciudadano llegar a una institución donde no se le pida la copia de la papeleta de votación, donde no se le pida copia de la cédula de identidad, donde no se le pida otro documento que ya repose en un registro público, como por ejemplo una certificación del Senacid por título profesional. Eso va a mejorar los procesos, acorta plazos, ahorra dinero, ahorra dinero al ciudadano y sobre todo genera mayor tranquilidad, mejores procesos y mejores servicios públicos. ¿Qué instituciones participan de este sistema? El registro civil, por ejemplo. Bueno, dentro de la interoperación de datos tenemos al registro civil, al servicio de rentas internas, tenemos a la Agencia Nacional de Tránsito, tenemos a aquellas bases de datos de naves de aeronaves, estamos trabajando con la superintendencia de compañías y otras instituciones que están interoperando. Una cosa es interoperar, es entregar esta información y otro proceso es absorber la información. En este sentido tenemos 25 instituciones, como por ejemplo el INCOP, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya están absorbiendo esta información, que están mejorando sus procesos, que están modificando sus reglamentaciones para yo no tener que pedirle al ciudadano copias de documento alguno y que los procesos internos de estas dependencias, debido a que ya se tiene la información de registro público, se vaya automatizando. Es decir, que el proceso de servicio interno tecnológico es en línea, es horizontal y ya no necesitan los documentos físicos. ¿Qué beneficios trae, por ejemplo, este sistema para el medio ambiente? Bueno, no solamente vimos que el beneficio es para el ciudadano, sino no para el medio ambiente. El no usar hojas, el evitar, el sacar más copias, energía eléctrica, es un sinnúmero de aspectos que nos van a colaborar con el ambiente, no solamente porque una hoja representa un atentado contra árboles y demás, sino que es del ciudadano el que va a sentir una mayor satisfacción en el momento de una prestación del servicio. Hoy en día en la modernidad y en muchos países en desarrollo establecen que una de las calificaciones que se le da a los estándares utilizados es la felicidad del ciudadano. Y el Ecuador, a través del buen vivir, está trabajando para facilitarle la vida al ciudadano y eso genera felicidad. Además que somos uno de los países más felices también de Latinoamérica. Por supuesto que sí. Y esto le va a contribuir mucho más al ciudadano y al medio ambiente, que vivan en coordinación junto con estas políticas que se ha establecido del buen vivir. Y más allá que eso, somos un ejemplo regional. Estos procesos de interoperación de bases de datos fueron iniciados dos décadas atrás en otros países y ninguno lo ha logrado consolidar en la forma que lo está haciendo el Ecuador. Y el Ecuador está elevando a un real gobierno electrónico que le permite al ciudadano acceder ante el Estado desde cualquier punto de conectividad. Es decir, el ciudadano ya no tiene que acercarse físicamente al Estado, no tendrá que acercarse físicamente al Estado para obtener un servicio, sino que el Estado estará en cada punto de conectividad del ciudadano. Y esto va a la par de aquellos proyectos del gobierno nacional como Cerrar la Brecha Digital, que viene realizando el Ministerio de Telecomunicaciones, mediante el cual lleva puntos de conectividad a todo el país, permite trabajar con los ciudadanos desde cualquier parte del territorio nacional, por ejemplo, a través de los procesos de las aulas móviles, de los procesos de llevar la tecnología a través de los camiones móviles, donde todos los ciudadanos tienen acceso a las tecnologías de la información. Ya no está vetado para el ciudadano acceder a la información, ya no está vetado ni oculta la información para los ciudadanos. Recordemos que los registros públicos en muchas ocasiones eran ocultos o se creían dueños de algunas personas. Por dar ejemplos, los registros de la propiedad mercantil, que eran entidades netamente privadas, hoy en día son públicas, sus recursos o sus ingresos pasan al arca fiscal y generan mejores servicios de los ciudadanos. Pasando a otro tema, doctor Saut, el anterior año la Asamblea Nacional aprobó la derogatoria a la Ley de Burós. ¿Cómo avanza este proceso de transición? La normativa, por ejemplo, prevé que esta institución administrará la Central de Riesgos. Bueno, dentro de todos estos proyectos no podía quedarse marginado la información de historial crediticio, información que para usted y para mí, para la mayoría de ecuatorianos era oculta. No sabíamos lo que pasaba, no sabíamos qué información mantenían los bancos sobre nosotros, las entidades financieras o comerciales. En este sentido, para acceder a esa información, bueno, teníamos que generar todo un viacrucis y de esa forma obtener esta información, aparte de eso que era muy costosa el llegar a obtenerla. Hoy en día, a través de los procesos de la reformatoria de la ley, lo que genera es que el Estado ecuatoriano, en función de esa transparencia y esa oportunidad de servicios, pondrá a disposición de los ciudadanos su historial crediticio y permitirá generar mejores servicios a las entidades bancarias, financieras o comerciales que requieran de la información del ciudadano una vez que el ciudadano lo haya autorizado. Ya no estará esa información oculta, ya no generará esa información un intercambio entre los entes comerciales, porque está el ejemplo. En muchas ocasiones nos llamaban a obsequiar tarjetas de crédito, oportunidades de vacaciones pagadas y uno se preguntaba, ¿y cómo obtuvieron mi información? Y uno les preguntaba, bueno, ¿y cómo obtuvo mi información? Y a uno le respondían diciendo, bueno, esto es un convenio que tengo contra otras entidades bancarias. Significa que nuestra información de historial crediticio la tenía cualquier persona menos nosotros. Hoy en día... Y muchas veces mal utilizada. Por supuesto, y comercializada, sobre todo comercializada. Lo que genera grandes ingresos de recursos para quienes comercializan con nuestros datos, con nuestra información, pues se va deteniendo ya en el tiempo. Hasta el mes de diciembre nosotros tenemos ya planificado empezar a entregar el servicio de buro de crédito para todas las entidades financieras y bancarias. Este historial crediticio creado por el Estado ecuatoriano para generar un mejor servicio. Y una vez más, es parte de ese buen vivir, es parte de esa felicidad al ciudadano y es parte de facilitarle sus procesos y su vida. Mientras tanto, ¿qué pasa con estas instituciones privadas que daban este servicio? Bueno, hasta el mes de diciembre serán notificados para que dejen de hacerlo. A partir de diciembre la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, que ya creó el registro de historial crediticio, que lo está construyendo, que está generando una plataforma tecnológica para darle un mejor servicio al ciudadano. Hasta ese momento seguirán trabajando con toda la normalidad del caso. Vamos generando procesos. Ellos, en pocas palabras, colgarán la empresa de tal forma que nosotros ya empezaremos a entregarlo como Estado ecuatoriano. Se rompen los paradigmas y se rompen esa tilde que nos habían puesto los ciudadanos cuando teníamos una deuda. Muchas veces se nos estigmatizaba por el hecho de tener una deuda pendiente, una creencia no cancelada, y no solamente al deudor, sino a su garante, y si no era su garante, a toda la familia. En tal sentido, y con la responsabilidad del Gobierno Nacional, con la transparencia y sobre todo con el cuidado y protección de esos datos, pues generar mejores servicios. El hecho de que pase del sector privado al público y que se genere un nuevo servicio público no significa que tiene que desmejorar. Todo lo contrario, tiene que ser más eficiente, tiene que tener mejor calidad y, sobre todo, mayor satisfacción al ciudadano. ¿Qué va a pasar ahora con los ciudadanos que todavía constan en esta central de riesgos? Bueno, el hecho de eliminar este proceso no significa que las personas dejan de tener deudas. Lo que pasa es que solamente se presenta el historial crediticio de los últimos tres años y en función de eso, las entidades financieras y bancarias podrán tomar la decisión de otorgar o no otorgar un crédito. Ya no se va a comercializar con las bases de información y datos. La Dirección Nacional ya está emitiendo la normativa necesaria. Ya nadie puede utilizar la información de historial crediticio sin que el ciudadano en su momento lo haya autorizado. Entonces, significa que si mi información la tiene una tercera persona, pues tendrá que abstenerse de utilizarla y sin mi autorización. También entendemos que se dará otro tratamiento a los ciudadanos que están en la central de riesgos, puesto que, por ejemplo, si algún ciudadano tenía un crédito educativo y lo canceló, todavía seguía constando en esta central. Bueno, es parte del proceso estatal, es perfeccionar esta información, es validar esta información y aquellos errores del pasado, aquellos errores de cómo se manejaba la información, pues se quedaron en el pasado. A partir del mes de diciembre, los procesos de validación que llevan las tres superintendencias, tanto de bancos, compañías, como de economía popular y solidaria, pues nos entregarán mejor información, información depurada. Y el ciudadano que se sienta afectado por parte de esta información, el ciudadano que sienta que no se ha corregido su información, que no se ha mejorado su información, tiene el justo derecho del reclamo y tiene el justo derecho para que estas instituciones lo modifiquen. Agradecemos la presencia del doctor William South, director nacional de registro de datos públicos, quien ha compartido con la ciudadanía interesante información acerca de este nuevo sistema que maneja actualmente el gobierno. Gracias por su compañía.